kokoro de natsume soseki tercera parte el testamento de sensei capítulo uno este verano he recibido dos o tres cartas tuyas creo recordar que fue en la segunda en donde me pedías que te buscara un puesto de trabajo en tokio al leerla pensé que quería ayudarte de verdad o por lo menos darte una respuesta pero te confieso que no llegué a hacer ningún esfuerzo para cumplir tu petición como tú bien sabes mis relaciones sociales son muy limitadas es más podría hasta decir que la soledad en la que vivo en este mundo es tal que me veo totalmente impotente para realizar ese género de esfuerzo el problema sin embargo no es ese el problema si he de ser sincero es que mi existencia me estaba atormentando cómo voy a seguir como hasta ahora siendo una momia a la deriva entre los humanos o bien cada vez que entonces me repetía ese o bien sentía escalofríos mi falsedad era como la de quien corre hasta el borde de un precipicio y se asoma al abismo insondable el sufrimiento de la mayoría de los tramposos también lo padecía yo desgraciadamente no era nada exagerado decir que entonces para mí era como si no existieras y digo más tu puesto de trabajo tu fuente de ingresos todas esas cosas no me decían nada no me importaban nada yo vivía en un mundo demasiado alejado como para ocuparme de todo eso al guardar tu carta en una de mis carpetas yo seguía de brazos cruzados pensando en mis cosas una persona cuya familia tiene propiedades considerables qué razón va a tener para jimotear por una colocación cuando se acaba de graduar fue más bien con cierta amargura y nada más que pensé en ti que estabas tan lejos te confieso todo esto para que me sirva de excusa pues en realidad debía haberte contestado no te escribo estas palabras bruscas para hacerte daño confío en que entenderás muy bien mi verdadera intención cuando hayas leído el resto de la carta de todos modos en lugar de contestarte me he quedado callado y este silencio exige que aquí te pida disculpas por mi negligencia después te envié un telegrama la verdad es que entonces tenía ciertas ganas de verte ganas de contarte la historia de mi vida tal como tú deseabas tú me contestaste también por telegrama diciendo que no podías venir a Tokio esto me desilusionó y me quedé contemplando un buen rato aquel telegrama tuyo era evidente que pensaste que con el telegrama no bastaba pues poco después me mandaste una larga carta que me sirvió para comprender muy bien la imposibilidad de tu visita jamás se me ocurrió acusarte de descortés ni nada por el estilo cómo ibas a desplazarte de tu casa dejando tan enfermo a tu padre mi actitud no fue la adecuada pues parecía haberme olvidado del estado de salud de tu padre en realidad cuando te mandé el telegrama me había olvidado de tu padre esto es extraño considerando que mientras estabas en Tokio quien te aconsejaba prestar mucha atención a esa enfermedad realmente grave de tu padre era yo mismo soy un hombre tan contradictorio a lo mejor más que mi cerebro es mi pasado el que me agobia tanto y me ha vuelto tan contradictorio en este punto también admito que hay cierto egoísmo por mi parte tienes que perdonarme tu carta tu última carta la leí sintiendo que había hecho mal y con la idea de escribirte para decirte esto tomé la pluma pero me detuve sin ni siquiera escribir una sola línea si deseaba escribirte era porque hubiera querido mandarte esta carta pero entonces aún era demasiado pronto así que desistí de escribirte y preferí enviarte un sencillo telegrama avisándote de que ya no hacía falta que vinieras 2 después me puse a escribir esta carta como no estoy acostumbrado a tomar la pluma sufría porque los incidentes o las ideas que deseaba transmitir no los podía expresar como deseaba estuve a punto de abandonar esta obligación que sentía hacia ti pero por otro lado me resultaba imposible dejar a un lado tal obligación si pasaba una hora de nuevo me acometía el deseo de escribir si me has observado bien tal vez te haya parecido que está en mi carácter cumplir mis obligaciones no lo niego como bien sabes yo soy un solitario sin apenas relación con el mundo y sin obligaciones que cumplir hacia mi entorno no sé si deliberada o naturalmente pero he vivido una vida libre de las obligaciones más mínimas y esto no por ser indiferente a ellas sino más bien por ser demasiado sensible a los deberes y carecer de energía para aguantar compromisos quizá por esto he llevado una vida tan pasiva en fin después de prometer algo el no cumplirlo me hace sentir muy mal por ti y sólo para evitar esa desagradable sensación debo empuñar otra vez la pluma que una vez dejé además tengo ganas de escribir aparte de la obligación deseo escribir mi pasado este pasado no es nada más que mi experiencia es decir es exclusivamente mío la gente dirá que es una pena morirse sin pasar esa experiencia a otra persona yo también pienso un poco así pese a eso es mejor morirse con ella que pasar esa experiencia a alguien que no la comprende si no hubiera existido alguien como tú de ningún modo yo habría revelado mi pasado y no me pondría a merced de miradas ajenas únicamente a ti entre millones de habitantes de mi país deseo contar mi pasado porque eres sincero porque me dijiste que querías recibir seriamente una lección viva de la vida sin vacilaciones voy a proyectar sobre tu cabeza la oscura sombra de la vida pero no debes tener miedo contempla fijamente esa sombra y saca de ella lo que necesites si digo que es una sombra oscura quiero decir que es moralmente oscura yo nací como criatura moral y me crié también en la moral tal vez haya bastante diferencia entre mi idea de la ética y la idea de la ética de los jóvenes de ahora aún así aunque me equivoque esa moral viene de mí no es un traje alquilado con el que uno se viste un rato por eso pienso que mi moral podría servirte de referencia a ti que ahora estás desarrollando tu propia personalidad ¿te acuerdas? a menudo me planteabas discusiones sobre ideas contemporáneas te acordarás de cuál era mi actitud no es que desdeñara tus opiniones más bien nunca les daba importancia tus ideas no estaban apoyadas en nada además eras demasiado joven para tener un pasado propio de vez en cuando me reía y tú ponías cara de disgusto en muchas ocasiones al final insististe en que te contara mi pasado como si desplegara un rollo de pintura fue entonces cuando por primera vez sentí en mi corazón respeto hacia ti mostraste la decisión de sacar algo de mis entrañas de absorber la sangre caliente que brotaba de mi corazón entonces yo aún estaba vivo y no quería morirme así que prometí acceder a tu deseo otro día y me quité de encima por ese instante tu petición ahora sí ahora voy a intentar abrirme yo mismo el corazón y verter su sangre en tu cara si con ella puedes concebir una vida nueva en tu pecho una vez que haya cesado el latido del mío estaré contento 3 perdí a mis padres cuando aún no tenía 20 años tal como mi mujer te contó según recuerdo murieron del mismo mal y como ella también te hizo sospechar casi a la vez en realidad el mal de mi padre era aquel terrible tifus intestinal del cual quedó contagiada a mi madre que lo cuidaba de cerca yo era el único varón que tenían mi familia gozaba de una posición acomodada y yo me cría en un ambiente digamos magnánimo al repasar mi pasado creo que si no hubieran muerto mis padres o si por lo menos hubiera vivido uno de ellos yo todavía podría seguir disfrutando de aquella sensación de generosidad esa doble pérdida me dejó desamparado yo carecía de conocimientos de experiencia personal y de esa iniciativa que suele dar la edad cuando murió mi padre mi madre no pudo estar a su lado al morir ella ni siquiera se había enterado de la muerte de su marido nadie sabe si lo sabía o si como le decían pensaba que su marido se estaba recuperando se limitó a pedirle a mi tío que se ocupara de todo señalándome con el dedo a mí que estaba allí le dijo por favor cuida a mi hijo ya antes mis padres me habían dado permiso para ir a Tokio mi madre parecía confirmarlo también cuando añadió a Tokio mi tío se apresuró a decir de acuerdo no te preocupes de nada tal vez por no haber sucumbido fácilmente mi madre a unas fiebres tan altas mi tío dijo también vaya qué mujer tan fuerte tampoco sé bien si aquellas palabras de mi madre expresaban su última voluntad o no por supuesto que ella conocía perfectamente el terrible nombre de la enfermedad de mi padre y también sabía que estaba contagiada pese a esto tengo muchas dudas de que creyera que iba a morirse de ese mal además las palabras que pronunciaba cuando le subía la fiebre aunque dichas con lucidez y claridad a menudo se le iban de la memoria cuando remitía la fiebre por eso pero bueno no importa simplemente desde entonces yo ya tenía esta manía de escudriñarlo todo y de no aceptar nada sin someterlo a un riguroso análisis tengo que advertirte esto desde el principio y aunque te parezca irrelevante para el tema principal de esta confesión tal vez te sirva más de lo que parece léelo por favor pensando en esto este carácter mío me llevaba no sólo a poner en tela de juicio moral los motivos de las personas sino también a dudar más tarde de la integridad de la gente en general recuerda que esta actitud aumentaría activamente mi angustia y sufrimiento pero en fin creo que me he desviado bastante así que volvamos al tema principal aunque no te lo parezca me considero bastante sereno escribiendo esta carta sobre todo si se me compara con alguien puesto en mi misma situación ya ha cesado ese ruido de tranvías que sólo se hace audible cuando el mundo se queda dormido a través de las cerradas ventanas se oye débilmente a los insectos cantar tristemente como si quisieran recordarnos discretamente el rocío del otoño mi mujer ignorante de todo duerme inocentemente en la habitación de al lado si tomo la pluma parece que cada línea que sale de su punta y va formando una letra tras otra produce un ruido me siento sereno ante el papel si a veces el trazo se me sale de la línea no es debido a mi estado mental sino a mi inexperiencia con la pluma 4 bueno me quedé tan solo que no tenía otra alternativa que obedecer la última voluntad de mi madre y someterme a mi tío este aceptó la responsabilidad y se ocupó de todo arregló también mi partida a Tokio tal como yo mismo deseaba vine a Tokio e ingresé en el bachillerato en esa época los estudiantes de bachillerato eran mucho más rudos y brutales que ahora había por ejemplo uno al que yo conocía que una noche se peleó con un obrero y lo hirió en la cabeza con el calzado de madera había estado bebiendo sake y mientras andaba metido en la pelea el obrero le quitó su gorra de estudiante su nombre estaba escrito en la etiqueta en forma de rombo que había dentro de la gorra por lo cual el asunto se complicó y estuvo a punto de que la policía informara del altercado al colegio gracias a la intercesión de un amigo del estudiante el incidente no llegó a hacerse público estos actos de brutalidad para vosotros creados en un ambiente mucho más cuidado os parecerán una estupidez yo mismo también lo creo así pero aquellos chicos tenían un aire de sencillez del que carecen ahora los estudiantes por entonces las mensualidades que yo recibía de mi tío eran muy inferiores a las que tú ahora recibes de tu padre aunque por supuesto la vida era más barata de cualquier forma nunca sentía la falta de dinero es más creo que no me hallaba en la lamentable situación de envidiar económicamente a mis compañeros al contrario si no me falla la memoria era yo el envidiado quiero decir que aparte de las mensualidades regulares y del dinero para comprar libros o para gastos extraordinarios le pedía a mi tío dinero cuando me parecía y me lo gastaba como me daba la gana yo confiaba en mi tío y no solo eso sino que además lo respetaba con sentimientos de gratitud mi tío se dedicaba a los negocios y fue incluso diputado provincial por esa circunstancia tal vez recuerdo que tenía relación con algún partido político era el hermano menor de mi padre pero de un carácter que evolucionó en una dirección muy distinta mi padre era un hombre honrado cuyo único fin en la vida era mantener intacto el patrimonio heredado de sus antepasados era aficionado a la ceremonia del té al arreglo floral a leer poesías también creo que le interesaban mucho las antigüedades nuestra casa estaba en el campo pero de vez en cuando un anticuario venía de una ciudad distante unos 8 kilómetros a enseñarle pinturas o incensarios venía de la misma ciudad en donde vivía mi tío en resumen mi padre era lo que podría llamarse un man of means un caballero de provincia de buenos gustos también en el carácter eran muy distintos pues mi tío era un hombre sumamente activo curiosamente sin embargo los dos hermanos se llevaban muy bien a menudo mi padre se refería a su hermano en términos admirativos como una persona mucho más trabajadora que él y digna de confianza hablando de sí mismo solía comentar que por haberle tocado recibir la herencia familiar como primogénito que era no tenía necesidad de esforzarse en el mundo y esto lo había hecho indolente lo cual estaba francamente mal estas palabras las oía mi madre y por supuesto yo ahora pienso que sus palabras pretendían ser aleccionadoras para mí acuérdate bien de esto me decía mirándome fijamente y no no lo he olvidado ¿cómo iba a sospechar de mi tío al que mi padre admiraba y en el que confiaba totalmente cómo iba a sospechar de mi tío al que mi padre admiraba y en el que confiaba totalmente nada más natural por tanto que estuviera orgulloso de un tío así al perder a mis padres yo necesitaba su ayuda en todos los aspectos él no era ya solamente un simple motivo de orgullo para mí sino alguien imprescindible para mi existencia 5 cuando volví por primera vez a casa en vacaciones de verano a la casa en la que había muerto mis padres la encontré ocupada mi tío y su mujer se habían instalado en ella como nuevos dueños y señores en realidad esto formaba parte de un acuerdo al que yo había llegado con mi tío antes de irme a Tokio yo era hijo único y como estaba lejos no había otra solución para que la casa no se quedara deshabitada en esa época parece que mi tío mantenía relaciones con varias empresas de la ciudad él se reía diciendo que por su trabajo le hubiera resultado mucho más cómodo quedarse en su casa y no tener que mudarse a la mía a 8 kilómetros de la ciudad estas palabras se le escaparon de la boca cuando muertos mis padres conversamos sobre el futuro de mi casa si yo me iba a Tokio era la mía una casa con historia y conocida por la gente del lugar quizás en tu propio pueblo ocurre lo mismo en los pueblos vender o demoler una casa antigua en vida del heredero es un suceso bastante grave ahora no me preocuparía nada de estas cosas pero entonces no era más que un muchacho atrapado entre el deseo de irse a Tokio y la obligación moral vagamente percibida de conservar la casa realmente era un quebradero de cabeza mi tío aceptó instalarse en la casa a falta de otra solución pero deseaba mantener también su propia casa de la ciudad como hasta entonces y estar así a caballo entre dos casas iba a estar yo en contra de una decisión así si eso me permitía cumplir mi deseo de irme a Tokio tenía yo todavía mucho de niño y el vivir lejos me hacía sentir añoranza por esa casa natal la echaba de menos con el sentimiento del viajero que anhela regresar al hogar aunque me había ido a Tokio muy convencido tenía plena conciencia de la llegada de unas vacaciones que me devolverían a casa a menudo soñaba con mi casa del pueblo la casa a la que iba a volver en las vacaciones después de estudiar mucho y de divertirme alegremente durante mi ausencia no tenía ni idea de cómo mi tío se las iba a arreglar entre las dos casas pero cuando volví allí estaba él con toda su familia sus hijos que ya iban al colegio seguramente vivirían en la ciudad los días de clase pero como ahora era tiempo de vacaciones allí estaban todos para pasarlas bien todo el mundo se alegró de verme la casa estaba más animada y alegre que cuando vivían mis padres y eso me agradó mi tío sacó a su hijo mayor del cuarto que yo ocupaba antes y me instaló en él como había más habitaciones le dije que no me importaba ocupar otra pero él insistió diciendo que era mi casa excepto por el recuerdo de mis padres que a veces me asaltaba pasé con la familia de mi tío un verano agradable al cabo del cual regresé a Tokio solo hubo un asunto que ensombreció algo mi corazón fue que mi tío y mi tía los dos me recomendaron ir pensando en casarme pese a que apenas había empezado el bachillerato repitieron su recomendación tres o cuatro veces al principio sus palabras me vinieron tan de repente que simplemente me quedé muy sorprendido la segunda vez rechacé rotundamente su recomendación la tercera les pregunté la razón de su insistencia sus razones eran muy sencillas simplemente deseaban que me casara pronto para que volviera definitivamente a la casa y cuidara de la herencia paterna yo pensaba que la casa estaba solo para volver a ella en vacaciones y nada más claro que también por saber algo de las costumbres de los pueblos me sonaba razonable eso de que para recibir la herencia de los padres hay que tomar esposa pero tampoco es que me negara en redondo más bien creo que por haber empezado a estudiar en Tokio esos temas parecían estar muy alejados de mí como si los viera desde un telescopio finalmente regresé a Tokio sin dar el consentimiento al deseo de mi tío 6 no tardé en olvidarme de ese asunto por lo demás me bastaba con mirar a todos los jóvenes a mi alrededor para darme cuenta de que no había ninguno con cara de matrimonio ni nada por el estilo todos campeaban libremente todos parecían solteros tal vez entre aquellos de aspecto despreocupado pudiera haber uno casado por alguna circunstancia familiar pero yo era todavía demasiado joven para darme cuenta además creo que esos que hubieran podido encontrarse en una situación familiar especial se cuidaban bien para no revelar asuntos personales ajenos a la vida de un estudiante pensándolo ahora yo mismo estaba entre esos aunque no lo supiera y así alegremente seguí caminando por la senda de los estudios terminado el curso hice la maleta y volví otra vez a mi pueblo al lugar donde descansaban los restos de mis padres al igual que el año anterior me encontré con las caras de siempre de mis tíos y sus hijos sentí de nuevo el olor de mi pueblo natal un olor todavía nostálgico para mí sin duda me gustaba porque rompía la monotonía del año escolar pero en medio de ese olor con el que me había criado otra vez mi tío bruscamente puso bajo mis narices por así decir el tema de mi compromiso matrimonial repitió lo del año anterior sus razones eran las mismas también con la diferencia de que antes no había ninguna pretendiente y esta vez sí la había me tenían una preparada lo cual me molestó aún más la pretendiente era su hija es decir mi prima si me casaba con ella todos tan contentos antes de su muerte mi padre al decir de mi tío había expresado este mismo deseo yo también podía ver la conveniencia de tal unión me pareció que tal vez podría ser verdad que mi padre hubiera dicho eso pero yo no lo sabía y como me lo dijo mi tío me pareció que podría ser así pero me sorprendí lo que no impidió que no juzgara como irrazonable la propuesta tal vez yo era un poco tonto tal vez aunque la principal razón para negarme era mi indiferencia hacia mi prima desde que era un crío iba con mucha frecuencia a la casa de mi tío en la ciudad y no solamente a visitarlos sino a quedarme a dormir desde entonces mi prima y yo éramos amigos sabrás también que nunca ocurre enamoramiento entre hermano y hermana tal vez estoy repitiendo algo que reconoce todo el mundo pero creo que entre un hombre y una mujer que son buenos amigos y se ven muchas veces no hay esa frescura tan estimulante y necesaria para el enamoramiento para captar el perfume del incienso hay que olerlo en el momento de quemarse para saborear al máximo el sake hay que degustarlo en el instante de meterlo en la boca por primera vez igualmente en el impulso del amor debe existir un punto clave en el tiempo si ese punto se deja pasar si una persona se acostumbra a la otra puede surgir el cariño pero el nervio del enamoramiento poco a poco se va paralizando por mucho que lo pensaba no podía aceptar a esa prima mía como esposa mi tío me dijo que si insistía en no casarme ahora podría aplazar la boda hasta después de mi graduación me recordó también el refrán de lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana por eso añadió sería mejor cumplir de una vez el compromiso matrimonial bebiendo el saque del desposorio como he dicho yo no sentía nada por mi prima así que otra vez me negué mi tío puso entonces mala cara mi prima lloró ella no estaba triste por no poder casarse conmigo sino por sentirse rechazada yo sabía muy bien que ella no me quería igual que yo no la quería a ella otra vez emprendí el camino de regreso a Tokio 7 justo un año después de ese incidente al comenzar el verano volví a mi pueblo por tercera vez escapé de Tokio deseando la conclusión de los exámenes de fin de curso echaba tanto de menos a mi pueblo natal tal vez tú también recuerdas esa sensación de añoranza el lugar de nacimiento posee un aire de distinto color una tierra con fragancias especiales y después está el recuerdo de tus padres que parece flotar blandamente esos dos meses de julio y agosto dos meses para estarse recogido e inmóvil como una serpiente en un agujero me hacían saborear la tibieza de ese bienestar yo era un muchacho sencillo y pensaba que aquello de casarse con la prima ya no iba a ocasionarme más dolores de cabeza suponía que una vez rechazada esa proposición no deseada por mí todo iba a quedarse olvidado por eso y pese a no haber cambiado mi voluntad acerca del deseo de mi tío yo no me sentía mal todo ese año no pensé ni me inquieté más sobre ese asunto y ahora volví al pueblo con la ilusión y el ánimo de siempre pero cuando me presenté en casa la actitud de mi tío había cambiado no quiso atraerme a su pecho con la buena cara de siempre a causa de la tranquilidad de espíritu en la que yo me había criado no me di cuenta de este cambio hasta cuatro o cinco días más tarde en algún momento pensé que mi tío parecía algo raro el caso es que no sólo él se me mostraba raro sino también mi tía y mi prima sí e incluso hasta un primo un primo que antes me había escrito acerca de su ingreso en una escuela de comercio de Tokio ante esta nueva situación mi naturaleza me obligaba a preguntarme a qué se debía este cambio en mis sentimientos hacia ellos o más bien por qué habían cambiado ellos de repente tuve la corazonada de que mis padres difuntos acababan de quitarme una venda de los ojos y me hacían ver con claridad el mundo en el fondo de mi corazón sentía que mis padres después de desaparecer del mundo me seguían queriendo igual que cuando vivían creo que desde entonces nunca me ha faltado mucha lógica aún así en mi sangre había también una fuerte dosis de superstición heredada de mis antepasados y hoy todavía me parece que sigo con ella fui a la colina y me arrodillé ante la tumba de mis padres me arrodillé para expresar en parte gratitud hacia ellos y en parte tristeza por su pérdida recé para que protegieran mi destino como si ellos bajo la fría losa aún tuviesen en sus manos la llave de mi destino tal vez sonrías al leer esto comprendería muy bien que así lo hicieras pero entonces yo era así el mundo dio un vuelco ante mis ojos pero no fue la primera vez creo en efecto que ya a los 16 o 17 años me había asombrado al descubrir en el mundo la existencia de la belleza muchas veces dudaba de lo que veía y frotándome los ojos exclamaba que hermoso es a los 16 o 17 años cuando los chicos y las chicas llegan a la pubertad al entrar en ella descubría la belleza en las chicas por primera vez mis ojos hasta entonces ciegos a las mujeres acababan de reparar de repente en su existencia mi mundo se había renovado por completo quizás pasara lo mismo cuando me di cuenta de la actitud de mi tío de improviso sin ningún presentimiento ni transición me di cuenta así sin más ni más mis ojos percibieron a mi tío y a su familia bajo una luz totalmente distinta a la de antes me asusté y sentí que si dejaba las cosas como hasta entonces mi futuro no estaría nada seguro 8 hasta ese momento yo había dejado en manos de mi tío la administración de mi patrimonio pero entonces sentí que si no me informaba del estado de esa administración no podría encontrar palabras de excusa ante la memoria de mis padres muertos mi tío decía estar tan ocupado que no pasaba dos noches seguidas en la misma casa si se quedaba dos días en mi casa los dos siguientes los pasaba en la ciudad vivía así entre dos casas y su expresión mostraba inquietud la frase estoy ocupado ya era rutinaria en él cuando yo no tenía dudas sobre él daba crédito a que realmente estaba muy ocupado también pensaba irónicamente que si uno no está muy ocupado no sigue la moda pero ahora que lo observaba con intención de sentarme con él y pedirle cuentas sobre mi herencia eso de estar siempre tan ocupado no me parecía más que un pretexto para evitarme no era nada fácil por lo tanto sentarse a hablar con él me llegó el rumor a través de un antiguo compañero del colegio de que mi tío tenía una amante en la ciudad tener un amante no era de extrañar conociendo a mi tío pero no dejé de sorprenderme porque en vida de mi padre no había habido nunca un rumor así ese mismo compañero me contó más cosas por ejemplo que todo el mundo sabía que mi tío estaba al borde del fracaso en los negocios pero en los últimos dos o tres años se había recuperado mis dudas iban ya tomando cuerpo por fin me enfrenté a él enfrentarse suena exagerado pero en vista del cariz que iba tomando el asunto no se me ocurre otra palabra mejor mi tío insistió en tratarme como un niño y yo desde un principio mantuve una actitud recelosa no había forma de llegar a una solución amistosa lamentablemente la prisa que ahora mueve mi pluma no me permite describir con pormenores aquel asunto con mi tío quiero en efecto llegar a temas mucho más importantes hace tiempo que mi pluma quiere tocar esos otros temas y yo intento ponerle freno para que vaya más lenta perdí para siempre la ocasión de verte y de contarte todo además no estoy acostumbrado a escribir y debo ahorrar un tiempo precioso en fin veo que debo pasar por alto algunas cosas por muchas ganas que tenga de contártelas quizás te acuerdes todavía de que una vez te dije que en el mundo nunca hay personas que hayan sido moldeadas como malas muchas personas buenas se convierten bruscamente en malas en un momento determinado por eso jamás hay que descuidarse me dijiste entonces que yo estaba excitado y me preguntaste en qué casos los buenos se convierten en malos al responderte que la razón era el dinero pusiste cara de disgusto me acuerdo muy bien de esa cara que pusiste ahora te confieso que en ese momento estaba pensando en este tío mío pensaba en él como un ejemplo del bueno bruscamente transformado en malo a la vista del dinero y también como un ejemplo de que en el mundo no existe nadie en quien poder depositar la confianza si pensaba en mi tío con odio mi respuesta creo que te resultó insatisfactoria porque tú estabas más interesado en profundizar en el mundo de las ideas y de hecho acaso no te mostraste alterado cuando te di esa respuesta la mía fue una respuesta tal vez banal pero para mí era una respuesta viva yo creo que dar una opinión banal con el corazón caliente es más vivo que dar una opinión original con la cabeza fría el cuerpo se mueve gracias a la sangre las palabras vivas no sólo sirven para hacer vibrar el aire sino que también pueden agitar poderosamente el corazón humano 9 por decirlo en pocas palabras mi tío me había estafado le había resultado fácil hacerlo mientras yo estaba en Tokio esos tres años ante la gente yo había pasado por un verdadero idiota por haber dejado tranquilamente que mi tío dispusiera de todo a su aire más allá de esa opinión de la gente podría decirse que mi exceso de confianza tenía el sello de una pureza digna de veneración recordando cómo era yo entonces ahora me pregunto por qué no habría nacido más canalla siento un gran despecho hacia mí mismo por haber sido tan ingenuo pero por otro lado acaso no he sentido nunca el anhelo de volver a nacer con mi antiguo yo y recuperar mi alma infantil con todo su candor natural acuérdate el yo que tú conoces es el resultado de una personalidad ensuciada con el polvo del camino de la vida si se puede llamar respetables hermanos mayores a los que estamos así de sucios y envejecidos entonces ciertamente yo soy tu respetable hermano mayor si me hubiera casado con la hija de mi tío tal como él deseaba qué resultados materialmente ventajosos hubiera sacado la respuesta como puedes ver sobra mi tío con sus mañas había querido casarme con su hija movido no por el deseo de hacer feliz a dos familias sino por su interés egoísta el problema es que yo no amaba a mi prima aunque tampoco la malquería ahora que lo pienso haberme negado a ese compromiso matrimonial me produce cierta diversión consoladora la estafa ha sido la misma naturalmente pero al no haber consentido en esa unión le estropee sus planes y al menos en esto me salí con la mía en fin es un consuelo mínimo y prácticamente insignificante y a ti especialmente que nada tienes que ver con todo esto te parecerá una pequeña y absurda satisfacción del amor propio entre mi tío y yo se entrometieron otros parientes parientes en los que tampoco tenías ya ninguna confianza no solamente desconfiaba de ellos sino que los consideraba enemigos al comprender que mi tío me había engañado deduje que los demás también iban a hacerlo si mi tío al que mi padre profesaba tal admiración había resultado así como serían los otros tal era mi lógica no obstante esos parientes mediadores hicieron el inventario de todos los bienes que me quedaban en dinero resultó muchísimo menos de lo que imaginaba solo dos opciones me quedaban aceptar esa cantidad de dinero sin rechistar o presentar una denuncia contra mi tío estaba exasperado e indeciso entre una y otra opción ponerle un pleito me supondría tener que esperar mucho tiempo además y por ser estudiante no deseaba perder demasiado de mi precioso tiempo de estudios después de mucho pensar tomé la decisión de liquidar todos mis bienes y conseguir así a través de la gestión de un antiguo compañero que vivía en la ciudad dinero en efectivo este compañero me aconsejó sin embargo que disponer del dinero era menos rentable que dejar los bienes sin vender pero no le hice caso pues tal era el deseo que tenía de alejarme de mi pueblo en mi corazón juré no volver a ver nunca más la cara de mi tío antes de partir del pueblo volví a visitar la tumba de mis padres no he vuelto desde entonces a visitarla ni volveré a tener ocasión de hacerlo de hacerlo más veces ese amigo me arregló todo tal como yo lo pedí aunque esto no fue hasta mucho después de haber regresado a Tokio en los pueblos no resulta tan fácil vender las tierras cuando se necesita vender con urgencia el precio de venta baja mucho así la cantidad finalmente cobrada por las ventas resultó bastante inferior al precio de mercado te confieso que mi fortuna se reducía a unos cuantos bonos del estado que me llevé conmigo al salir del pueblo y a ese dinero que mi amigo me fue mandando posteriormente como resultado de la venta de los bienes la herencia dejada por mis padres había mermado considerablemente una merma que por no haber sido ocasionada por mi culpa me hacía sentir todavía peor pero para mi vida de estudiante era un capital más que suficiente en realidad yo no podía gastar ni la mitad de los intereses producidos por esa suma precisamente esa vida desahogada de estudiante iría a provocarme una situación que nunca hubiera imaginado